El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mis pies de trompezar Porque en el caminar por este mundo En algo puedo trompezar El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mis pies de trompezar Porque en el caminar por este mundo En algo puedo trompezar Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mis pies de trompezar Porque en el caminar por este mundo En algo puedo trompezar Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.